¿Te preocupa el caos, la injusticia y la confusión que ves en el mundo? ¡Alto ahí! Que no te desanime la oscuridad, que el miedo no te paralice, porque donde ves oscuridad vos podés aportar la luz. Solo necesitas activar tu visión de Geula. ¡Uh! Tengo ganas de quedarme jugando con todos. ¿Qué hago? ¡Uh! ¡Quédate a jugar! No importa si dejas a otro nene solo. Cuando activo mi visión de Geula, me doy cuenta que si quiero transformar la oscuridad del Galut, necesito recordarme a mí mismo que la luz que falta en el mundo la tengo yo. Qué difícil. No puedo. No entiendo. No sé qué hacer. No sé si ayudar a mi amiga. Me voy a atrasar con mi tarea. ¡Claro que podés! ¡Yo te ayudo! Cuando activo mi visión de Geula, puedo descubrir la luz de mi amiga y ayudarla a brillar. ¡Gracias, nene! Al mirar con visión de Geula, pude descubrir que pasar de estar en Galut a la Geula es como cambiar de anteojos. Antes solo me veía a mí mismo, pero ahora puedo ver a los demás y sus necesidades también. Escuchen, chicos. ¡Sí! ¡Ustedes! ¡Todos los que hoy están acá! ¡Todos juntos! ¡Yahad, Kol y al Dey Israel! ¡Unidos para atraer la Geula! Las letras que conforman la palabra Golá, que significa exiliado, son las mismas que de la palabra Geula, redención, con la diferencia de la letra Ale, que representa a Hashem. Cuando decidimos incluir a Hashem en nuestras vidas, logramos transformar una situación de Golá en una de Geula. Juntos, unidos con Shalom, podemos avanzar hacia un mundo mejor. Cada uno de nosotros puede ser como una lucecita. Así lograremos hacer realidad el sueño de traer al Magia con la Geula Sheleimah, que sea ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!